No pierdo tiempo ni el minuto se me va Busco vieja y tienes calles minerales Tengo hermanos pero no sé dónde están Está mi madre pero se fue mi papá Tengo metas, quiero progresar En lo que le dije a mi mamá Pero no me puse a estudiar Y tenía ganas para trabajar Mota y otras cosas, vendiendo droga La verdad es que no me importa Cumplió el mandado, misil grado Baga el sol y han besado el trabajo En la ciudad es donde mero me crié Tirando esquina y fumando palestré Paso en mi bar, no me saludan si me ven Tener de gozo es lo que me gusta hacer No soy alguien para maltratar Y doy lo que recibo nada más La muerte me quiere agarrar Pero siempre, siempre le va mal Fácil, no es nada fácil Pero yo aprendo No siempre he ganado pero intento No me arrepiento Ni un momento Todo lo que he sido es por esfuerzo Y yo no me aguito si me deja esa mujer Conozco a varias que siempre me quieren ver Y a mis compas, ojalá que siempre estén Saquen un paso y nos vamos a amanecer Me gusta el ambiente y el relax Mi vaso acompañado en el instar Y el bañarse a Vega pa' borjar Y esta lumbre nunca va a apagar Calles, soy de las calles Es lo que vivo Algunos se nos fueron, nunca olvido Llevo en la mente a esa gente ¿Cómo andaba?